Por medio del sistema de cámaras de fotomultas se detectó 128 vehículos que se encontraban circulando sin contar con el permiso correspondiente durante la jornada del primer día del peatón y el ciclista. El día de ayer hemos activado los sensores de las cámaras del perímetro de restricción para detectar si existían vehículos circulando después de las 10 de la mañana según lo que estaba planificado. Se han encontrado como 128 supuestos infractores, entonces se está haciendo la verificación obviamente para generar la sanción. Estos vehículos infractores fueron reportados a la Dirección de Movilidad Urbana para que sean sancionados como determinan las normas vigentes. El software detecta, hace un reconocimiento de la placa y nos hace la notificación. En este caso también aclarar que no se han aplicado las listas blancas. Las listas blancas son todos los vehículos que están en el centro ya que la normativa estipula que todos los vehículos no deben circular, sean de transporte público o privado.